Estamos en Acheral, en casa de Josefa Nadal, y volvimos con el senador a visitar nuevamente la familia. Está formada por mis dos hijas, mi nietito y mi yerno. Yo trabajo como puedo, nací en la madre, en casa de familia. Cuando vinimos a casa de Josefa con el senador, encontramos muchas necesidades. Se me llovía mi cocina y un dormitorio. Vivía en una piecita muy pequeña, no me entraba nada. El senador se comprometió en ayudarla, por ejemplo, tenía filtraciones en la cocina con el tema de las chapas. A mí me arreglaron el techo de la cocina, la puerta del baño y a mi hija le pusieron la casilla en el fondo. Desde la comuna y después de la visita del senador, le estamos haciendo una ayuda social mensualmente. Nos cambió todo porque podemos estar mejor con mi bebé. Creo que con eso te va a ayudar a cambiar la vida y con lo que te ha dado el delegado también. Estoy muy agradecida, que ojalá que siempre siga así, que Dios lo bendiga mucho. Para nosotros es algo sumamente importante contar con la presencia de Él, que trae soluciones, que nos ayuda y que nos da el despaldarazo necesario para seguir trabajando día a día en esta función que muchas veces se complica.